Bueno, para lograr poner el fondo nos vamos a ir a nuestras historias y vamos a compartir una publicación. La idea es que le tomemos un screenshot o un pantallazo a esta manera de publicar las historias y lo que vamos a hacer es simplemente lo recortamos y lo guardamos y listo. Una vez que hayamos hecho este paso nos vamos a ir al segundo paso y es agrandar esa foto hacia el tamaño pues de toda la historia hasta donde les dé. Después nos vamos a ir a Google y van a buscar esta página que se llama ezgif.com. En esta página es para que ustedes puedan convertir cualquier tipo de video a GIF y le van a hundir a esa opción donde dice video to GIF y ahí van a buscar pues el video que ustedes tengan en su teléfono. Yo escogí este video del cielo que me encanta y ahí simplemente le voy a hundir y le voy a dar convertir. Después me va a aparecer esto y voy a darle output GIF. Una vez le haga clic ahí simplemente espero hasta que lo convierta en un GIF y lo único que voy a hacer es ahora descargarlo. Lo que me gusta es que podemos darle con el dedo sostenido podemos dejarlo hundido al GIF y lo podemos copiar y de una se va a abrir automáticamente en nuestra historia. Una vez que ya pongamos como el video convertido en GIF lo que vamos a hacer es que nos vamos a la carita feliz, nos vamos a las fotos y vamos a poner ahí la foto que le tomamos al pantallazo al principio que fue el paso número uno. Esta es una opción súper súper fácil, súper creativa. Me parece espectacular porque podemos poner fondos y usar como si fueran videos y se ve divino, se ve espectacular. Entonces esta es otra idea, simplemente hacemos exactamente lo mismo. Esta segunda idea vamos a descargar la aplicación que se llama video to GIF. Una vez la descargamos le damos permitir a las fotos y automáticamente nos dice que pongamos o adjuntemos el video. Lo vamos a poner en la aplicación y lo único que vamos a dar es arriba donde dice guardar GIF o save GIF. De una manera, él lo convierte y más o menos queda así. Esto es otro ejemplo con otra fotografía y vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Simplemente le podemos dar a las personas de iPhone, le podemos dar en el bloguito donde dice copiar foto y automáticamente se va a pegar. Hacemos exactamente lo mismo, simplemente adjuntamos la foto y listo. Para los usuarios de Android, esta es la técnica. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a descargar este app que se llama SwiftKate. Yo hice un video enseñando cómo usarlo. Aquí lo dejo por arriba, pero una vez sepan cómo hacerlo, simplemente adjuntan la imagen, ahí le da copiar y simplemente le dan pegar y ahí va a estar su GIF. Vean el link del video por aquí arribita para que puedan entender cómo hacerlo y hacemos así exactamente el mismo proceso. esta página me encanta, se llama miskit.co porque aquí ustedes van a poder encontrar material totalmente gratis y pueden usar los videos que van a encontrar ahí verticales. Pueden poner en buscar y le dan vertical videos, lo pueden hacer directamente desde su teléfono. y dice que hay 137 videos verticales, así que ustedes pueden mirarlos. Miren este tan lindo para poner de fondo en un repost de sus fotografías, las publicaciones, así que pueden explorar. Hay un montón, son súper lindos y hacen pues el proceso de convertirlo a GIF y listo. Si tienen una idea de cómo hacer o convertir un video a GIF de otra manera más fácil, pues no olviden dejarlo en la cajita de los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Espero que les guste, sea muy útil para ustedes y si tienen alguna sugerencia o algún video para que yo les pueda hacer, no deben decirme. Nos vemos pronto.